María José García Pelayo, cabeza de lista de la candidatura del PP por la provincia de Cádiz al Congreso de los Diputados para las elecciones del 28 de abril, ha realizado estas declaraciones en el transcurso de una entrevista que se enmarca en los espacios electorales previstos por Onda Argentina Televisión para que la ciudadanía conozca las propuestas de las distintas formaciones políticas. En lo que se refiere a la lucha contra el narcotráfico, la cabeza de lista del PP para las generales considera imprescindible escuchar las necesidades que plantean los propios miembros de las fuerzas de seguridad. Ahora mismo en la provincia de Cádiz faltan aproximadamente 600 policías nacionales, 300 serían necesarios para el campo de Gibraltar, de esos 600, 300 para el campo de Gibraltar. En eso es en lo que vamos a estar, no vamos a estar en policía de ida y vuelta ni en marketing político, creo que hace falta realidad no defraudar a Policía Nacional ni a Guardia Civil y por supuesto no defraudar a los ciudadanos. Al final eso significa, bueno, pues, anchas castillas y que al final las mafias pues sigan actuando a su antojo, ¿no? Hay que luchar contra las mafias, ese es nuestro reto, nuestro compromiso. García Pelayo ha desgranado algunas de las iniciativas recogidas en el programa del PP en materia de empleo, sanidad o infraestructuras para el campo de Gibraltar. Tampoco han faltado las propuestas en torno a la inmigración. La candidata explica que hay que promover una inmigración legal y regulada, pero sin olvidar que las personas que llegan a nuestras costas son seres humanos que huyen buscando una vida mejor. Pero también es verdad que paralelamente hay que dotar a los ayuntamientos, bueno, pues, de los medios suficientes para poder atender con dignidad a las personas que llegan a nuestro país, ¿no? ¿Eso significa, bueno, pues que no apostemos por una inmigración legal? Por supuesto que no, pero estamos hablando de personas y eso no lo podemos olvidar en ningún momento. Todos nos hemos emocionado cuando vemos llegar a los inmigrantes a España y es verdad que, bueno, que hay que ser consecuentes y hay que pedir los mismos derechos y las mismas obligaciones para todos los que viven en territorio español. Nosotros no queremos privilegios absolutamente para nadie. María José García Pelayo es actualmente diputada nacional y ha ostentado cargos en distintas administraciones. Además de haber sido alcaldesa de Jerez y presidenta del PP provincial, ha sido portavoz del partido de la Diputación de Cádiz, parlamentaria andaluza, senadora y diputada nacional, cargo que ostenta hoy en día.